Tarras, ¿sí? Él la tocaba para ti. Sí, aquí está. Recuerda, tu papá. Papá. Mamá Coco, mira. No lo vayas a olvidar. ¿Qué le haces a esta pobre mujer? Tranquila, mamá. ¿Y ahora qué te pasa? Ah, creí que te perdía, Miguel. Perdóname, papá. Estamos juntos ahora. Eso es lo que importa. No estamos todos. Tranquila, mamita. Miguel, discúlpate con tu mamá Coco. Mamá Coco. Mamá Coco. Y bien, discúlpate. Mamá Coco. Tú, tu papá. Él quería que tuvieras esto. Mamá, espera. Recuérdame. Recuérdame. Hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame. No llores, por favor. Te llevo en mi corazón. Y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré soñando en regresar. Recuérdame. Recuérdame. Aunque tengo que emigrar. Recuérdame. Si mi guitarra oyes llorar. Ella con su triste canto te acompañará. Hasta que en mis brazos tú estés. Recuérdame. 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 Tu papá te amaba muchísimo. Conservé sus cartas. Oye más que me escribió. Papá era músico. Cuando yo era una niña, él y mamá cantaban las más bellas canciones. Y por este lado está uno de los más grandes tesoros de Santa Cecilia. El hogar del estimado compositor Héctor Rivera. Las cartas que Héctor enviaba a su hija Coco contienen las letras de todas sus piezas favoritas. No solo recuérdame. Ellas son nuestro papá Julio. Ella es la tía Rosita. Y tu tía Victoria. Y ellas dos son Oscar y Felipe. No solo son antiguas fotos. Son nuestra familia. Cuentan con nosotros para no olvidarlos. No solo es raro lo que me pasó. Disfruta tu visita, Héctor. Por ese día noche Te encontré en mis sueños. ¡Tapá! ¡Coco! Dos palabras que dije Se volvieron canción Esos que tuyos son Y el recuerdo nos dio Una melodía bella Que el alma tocó Con el ritmo que vibra Miriam Para aprovechar Muchas gracias Esos que Esos que